No espero verte en el paraíso, porque en el infierno se la pasa mejor. Anónimo. Prólogo. Basada en una historia real. Jacob Mart, un maldito cirujano de poca monta, te mostrará en esa escalofriante entrega de suspenso psicológico, de lo que podemos llegar a ser capaces todos por sobrevivir. Si eres uno de los que gustan de los electrizantes trillers psicológicos, te adelanto que esta historia que a continuación escucharás, te atrapará. Una vez que comiences, no podrás parar hasta el electrizante inesperado final. Disfrútalo. 7 de febrero. Hace casi 26 horas que la maldita tempestad obetua a saber que era, me arrojó a esta isla. A decir verdad, he estado andando de aquí para allá. 7 de febrero. Gracias.